Aquí estamos, ya llegamos a Ciudad de Bogotá, estamos listos para el UDS, tuvimos un viaje bastante divertido de 1 hora y 10, 1 hora y 15, pero en migración tuvimos una fila de 1 hora y 10, así que prácticamente el viaje fueron 2 horas y media, así que ya vamos saliendo del aeropuerto para ir a buscar donde nos vamos a quedar antes del UDS.